Hola y bienvenidos al curso Macros y VBA en Excel. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Esta es la sesión número cuatro, personalización de macros en Excel 1. Bueno, como hemos venido trabajando a lo largo de estas primeras sesiones, hemos venido trabajando lo que es el código dentro de la grabadora de macros. Ya vimos cómo crearlas. Vimos cómo ejecutarlas. Vimos algunos códigos que se pueden ir utilizando como forma de modificarlos. Entonces. Vamos a seguir sobre esa línea. Y es que recordemos que una manera muy interesante de descubrir y aprender más sobre los códigos en VBA. Es analizar el código generado por la grabadora de macros. Sí. Tal es el ejemplo que vamos a ver a continuación. Vamos a grabar una pequeña macro que se llama color fuente. Vamos a darle clic acá donde dice grabar macro. Y le vamos a poner el nombre color fuente. Al pulsar el botón aceptar, se comenzarán a grabar todas las opciones. Así que debemos de actuar con cuidado porque se estará grabando absolutamente todo lo que hagamos. Para la macro que vamos a hacer. Haremos lo siguiente. Vamos a darle clic en aceptar. Nos iremos a la ficha inicio. Y pulsaremos el comando de color de fuente. Miren. Vamos a seleccionar el color rojo para la celda activa. Color de fuente, perdón. Sí. Y le vamos a dar clic aquí donde dice color rojo. Vamos a dar un clic. Y una vez hecho esto, vamos a detener la grabación. Eso era todo lo que nosotros íbamos a realizar. También, si no lo queremos hacer desde la ficha programador detener, lo podemos hacer también en la parte inferior en lo que es la barra de estado para darle clic en detener. Entonces, podemos darle clic ahí y listo. Ahora que ya tenemos generada la macro, esta que se encuentra creada en la ficha del programador, vamos a ir para ver las macros que tenemos creadas. Y como verán, en este momento tenemos la lista de las macros que hemos ido creando. Entonces, vamos a seleccionar, en este caso, el de color de fuente. Y le vamos a dar en eje, en, perdón, modificar. ¿Por qué le vamos a dar modificar? Para que se pueda abrir lo que es esta parte de acá. Miren. Sí. Entonces, veamos lo que tenemos acá en el, en la macro de color fuente. Sí, tenemos la selección, ¿verdad? Que hicimos y se le aplicó lo que es este color, que es el menos 16, 77, 69, 61. ¿Vean? Entonces, esto es lo que se generó cuando le acabamos de aplicar tipo de color de fuente a, este, nuestra hoja de cálculo a través de la macro. Como les dije, vamos a observar en este caso el objeto selection. Sí. En este caso, selection, ¿verdad? La propiedad tiene una propiedad llamada font. Cuando veamos una palabra seguida de un punto y luego otras palabras, es porque esta es una propiedad de este y este es un objeto, ¿ok? El objeto se llama selección y la propiedad se llama font. Sí, que hace referencia a la fuente de la celda, en este caso. A su vez, como les dije, tiene la propiedad dentro, tiene otras propiedades. En este caso tiene color, que es precisamente la que define el color rojo. O sea, este código que está acá define el color rojo. Como les digo, aunque este ha sido un ejercicio bastante sencillo, hay que tener un poco de curiosidad para poder trabajar sobre lo que es el mismo lenguaje y aprender un poco más de la programación en VBA. ¿Verdad? Entonces, ahí se considera todos estos elementos. Ahora veamos. Vamos a crear otra, otra macro. Acá abajo. Sí, entonces, si yo vengo y le doy grabar macro y le digo color fuente 2, por ejemplo, le voy a aceptar y ahora le doy acá a la celda 2. Ahora le voy a poner fondo verde y texto azul oscuro y le voy a poner negrita. Veamos lo que sucede acá cuando detenemos. Y ahora vamos a revisar lo que nos dice el código de color fuente 2. Veamos. Sí, tenemos la selección. Sí. Esto es selección interior. Eso quiere decir los, el color que tiene de relleno. Sí. Vean también. Está el selección, pero para la fuente está el color. Este es un color diferente al que le dimos acá. Aquí fue para el color fuente 1 le dimos menos 16, 77, 69, 61 y aquí es menos 10, 47, 75, 68. Entonces, y para darle al final el toque de fuente con negrita, es bold font en selection. O sea, la orden completa sería selection punto font punto bold y con el igual poniéndole como true. Si eliminamos esto, no le pondría negrita al texto, ¿Verdad? Pero si lo queremos aplicar, tenemos que agregar todo esta orden y ponerlo como true. Entonces, esas serían las modificaciones que nosotros estaríamos haciendo. Básicamente para estos dos ejemplos. Entonces aquí podemos venir, si nos vamos a una nueva hoja, le damos ejecutar color fuente acá y luego al otro que sería color fuente 2, ejecutar. Pero en este caso lo ejecutó en la celda seleccionada. Miren, sí, si escribo hola. No, no lo notan ustedes, pero es color azul oscuro. Sí, estamos. Bueno, espero que les haya gustado este video, ¿Verdad? Así que nos vamos a quedar hasta acá y nos vemos en la siguiente entrega.